Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta el oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta el oeste, y bajo el mismo sol. Y ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta el oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se una a mi amor Quiero que el mundo se una a mi amor Se una a mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol